Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, este vídeo es un vídeo muy inesperado que estoy grabando en el día de hoy que os he puesto a mediodía una publicación en mi canal de YouTube diciéndoos que hoy os iba a subir un vídeo y es que esta mañana me he enterado de una noticia sobre una cosa que viví hace unos meses atrás y quería comentarlo con vosotros porque cuando me enteré de la noticia es que me quedé muerta. Así que quédate hasta el final del vídeo que te voy a decir de qué va la cosa. Bueno, hace unos 8 meses os puse un vídeo de un sitio que visité os lo dejaré por aquí para que le echéis un vistazo. Es un sitio que encontré por casualidad que me llamó muchísimo la atención y quería enseñároslo. Es un vídeo que no es que tuvieran demasiadas visualizaciones pero sí gustó a cierto tipo de personas y bueno, fue una experiencia que me gustó muchísimo que yo viví y esta mañana me he enterado de una noticia sobre ese sitio que me ha dejado sin palabras. Y la noticia dice así que os la voy a leer aquí, os pondré una foto para que veáis La policía haya un revólver y un zulo con 180 kilos de mercurio en el registro a la Fundación Mahasandi. Bueno, pues la Fundación Mahasandi es un sitio que yo visité que es como un templo, por así decir, budista aquí en España. Está en la zona de Murcia y hace unos cuantos meses atrás yo os lo enseñé entrevisté a una chica que se llama Adriana que fue súper simpática conmigo y ella os estuvo explicando en ese vídeo un poquito más sobre ellos a qué se dedican ellos y qué es lo que hacen en general. Bueno, pues os voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado en esta noticia que me he enterado esta mañana y al final del vídeo os voy a comentar mi experiencia y mi punto de vista sobre este tema. Bueno, pues poneros un poquito en contexto. La Fundación Mahasandi se encuentra en Habanilla, en Murcia y su líder, que se llamaba José Manuel, ha sido detenido por presuntamente tráfico de drogas, por fabricar y por suministrar medicamentos hechos con mercurio a personas. Además, han encontrado una gran cantidad de dinero, alrededor de unos 90.000 euros entre drogas, entre medicamentos que estaban prohibidos de ofrecer a la gente, medicamentos que son perjudiciales para la salud, entre otras cosas más. Al parecer, José Manuel suministraba el mercurio diluido en varias partes con agua a sus seguidores a modo de elixir, ya que decía que tenía un tratamiento beneficioso. Y parece ser que eso es muy grave para la salud. Podría provocar graves problemas de desarrollo neurológico, problemas cardiovasculares, inmunológico o incluso reproductor. Tal y como salió en mi vídeo, Adriana contando, ellos son una fundación en la que recibían dinero por parte de donaciones de personas, igual de las actividades que ellos hacían. Tú podías donar dinero libremente a ellos, ya que ellos tenían una página en la que tenían un número de cuenta que yo en su momento en el vídeo puse. Los más allegados a él vivían allí en las casas cueva que tenían alrededores, como en este caso Adriana, que era la encargada de las redes sociales. Yo no sé si era una de las personas más allegadas a él, pero sí sé que ella también vivía allí. Según parece ser, el maestro pasaba mucho tiempo encerrado en su casa cueva, rodeado de varias mujeres, las cuales hacían lo que él les pedía. Además, habían abandonado totalmente la relación con sus familias para entregarse por completo a él. Y esto es muy fuerte, de verdad. Incluso vecinos del pueblo aseguran que mucha gente donaba parte de sus bienes a cambio de temporadas de retiro espiritual. O sea, fijaros qué fuerte es eso de que con esos medicamentos que les daban allí con el mercurio o con lo que sea, cómo hacían que las personas cambiaran su manera de ver el mundo. Dejaban de relacionarse con sus familias y con cualquier tipo de persona fuera de ese sitio y entregaban hasta sus bienes. O sea, es que es una cosa súper fuerte que cuando yo me enteré no me lo podía creer porque de verdad os puedo decir que cuando yo estuve allí a mí no me dio esa sensación. Sí que es verdad que yo siempre he pensado que esos sitios son como una secta porque se ha dicho en la tele y porque se han visto sitios parecidos a eso y al final resulta que son una secta. Pero a mí no me dio esa sensación cuando yo estuve allí. Y es que cuando yo estuve allí la verdad que la chica se portó súper bien conmigo, fue muy amable, no pusieron pega ninguna en que yo enseñara el sitio. Ella contó un poco sobre lo que ellos hacen y después me dejaron a mí que yo grabara libremente por fuera. Yo no vi nada raro, lo que sí que había una cosa que me llamó la atención que ahora os la contaré. Y bueno, al final de todo mi recorrido me dejaron la oportunidad de ver la ceremonia que ellos hacían, que se llamaba Navaratri, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente del nombre porque son nombres muy curiosos. Bueno, el caso es que me dejaron ver esa ceremonia y sí que es verdad que me llamó la atención porque es una cosa que yo no estoy acostumbrada a ver, pero hacían cosas raras de echar unos líquidos, unos polvos, pasar unos palitos, no sé qué, que a mí me llamaba la atención porque no la había visto nunca, pero no lo achaqué a nada raro y según parece ser, pues la gente que iba allí lo drogaban de alguna manera. Yo no sé si los que estaban ahí haciendo todo eso estaban drogados o no, no tengo ni idea, pero yo no me pareció tan raro en ese momento. Pero sí que hubo una situación que estábamos en la ceremonia y en la parte de fuera, ellos tenían como una cúpula así blanca que según me dijo Adriana eso iba a ser pues una tetería que ellos iban a abrir luego un poco más adelante para que la gente se tomara alguna cosa y tal. Y hubo unas personas que entraron de la calle y fueron dirección hacia ese sitio y salió una mujer de la ceremonia corriendo detrás de ellos para decirles que ahí no se podía ir. Y eso sí que me llamó la atención y me pareció un poco raro porque estabas en la ceremonia tan concentrada en lo que estabas haciendo, saliste corriendo para ir a decirle que no se fueran para allá. ¿Por qué? ¿Por qué escondían algo ahí? Pues no lo sé la verdad. Y es que ya que me pareció raro que de repente saliera de ritual para ir corriendo es que fue a decírselo como de mala manera porque se le veía como estaba hablándole de mala manera a la gente que no se fueran hacia esa zona. Así que eso puedo decir que era así la única cosa que vi extraña ya que a mí me permitieron que yo fuera por todo el recinto a grabar. Lógicamente no me metí en las casas cueva que ellos tenían ni nada de eso pero sí en los alrededores y no me pusieron pega ninguna. El caso es que este señor, el líder, el tal José Manuel, ese día que yo fui no estaba que normalmente en ese tipo de ceremonias cuando ellos lo hacían he visto vídeos en los que sí estaba. Ese día no, no sé si es casualidad o porque sabía que iba a grabar y por eso no salió. No lo sé, pero yo a este señor no lo vi ese día. Y es que parece ser que era una secta en la que se dedicaban a ganar ellos dinero a costa de los demás. Gente, hay muchísima gente que cree en estas cosas porque allí practican el budismo, el hinduismo y el cristianismo y hay muchísima gente que le gusta ese tipo de mundo y se aprovechaban de la gente que iba allí para donar dinero o incluso para quitarle sus bienes cosas que me parecen muy mal. Yo de verdad os digo que no me imaginaba que en ese sitio harían eso. Sí, en mi cabeza pensaba que a lo mejor es una secta, pero como os he dicho, como no vi nada extraño, quitando esa cosa que os he dicho, por lo demás no vi nada extraño, no me imaginé jamás que eso iba. Y es que me enteré de esta noticia de casualidad esta mañana porque se puso en contacto conmigo un periodista de Telecinco porque había visto mi vídeo en YouTube y me quería preguntar si yo sabía algo sobre este tema y la verdad que a mí me pilló por sorpresa. Como os he dicho, no tenía ni idea. Normalmente no suelo ver mucho la televisión ni las noticias, así que no me había enterado que este hombre además lo habían detenido el viernes, aunque la noticia salió en el día de hoy. Tuve una larga charla esta mañana con este periodista que quería un poquito saber mi experiencia y qué fue lo que viví y lo que vi sobre todo en el momento cuando yo estuve ahí y me comentó que seguramente mi vídeo o parte de mi vídeo saldrá en el canal de Ana Rosa en Telecinco. Lo digo por si me estás viendo y no te has enterado, por si quieres echar un vistazo o si has visto el programa en directo, pues también me lo puedes dejar aquí abajo en comentarios. Simplemente quería comentarlo con vosotros, quería deciros qué es lo que yo viví, que a lo mejor habéis visto el vídeo, pero igualmente una cosa es el vídeo y otra cosa es que yo os explique lo que yo viví y lo que yo vi, por si acaso, por lo que sea que pueda salir en el programa de Ana Rosa, yo quería que quedara claro que yo no tenía ni idea de esto, me ha pillado por sorpresa totalmente esta mañana. Igualmente os puedo decir que el sitio me llamó muchísimo la atención, me gustó, me gustó lo que vi y la experiencia que yo me llevé en ese momento, pues me gustó y eso que me llevo conmigo y si queréis echar un vistazo al vídeo, pues os lo dejaré por aquí para que lo veáis. Y con esto quiero decir que me gustó la experiencia que yo viví, pero no estoy de acuerdo con la situación, no estoy de acuerdo con que se hagan estas cosas, yo estoy en contra de todas estas sectas, de engañar a la gente, no me gusta que se engañe a la gente, por desgracia hay mucha gente que habrá caído ahí y que habrán engañado y es una pena, no me gusta. Así que desde aquí te animo a que si tú conoces algún sitio parecido a esto o cualquier sitio que engañan a la gente, que lo denuncies, que no engañen a la pobre gente que va con toda su buena fe allí porque creen en eso, así que denúncialo. Si te ha gustado el vídeo, pues no olvides regalarme un like, que a ti no te cuesta nada, a mí me ayuda muchísimo. Déjame aquí abajo en comentarios tu opinión sobre este tema o si por casualidad has visto mi vídeo, pues déjamelo aquí abajo en comentarios que me encantará leerte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.